Duelo intrigante y dramático. En esta partida, balanceándose al borde del abismo, el joven Lasker exhibió aquellas cualidades que le permitieron conservar la corona mundial durante tanto tiempo. En una posición difícil, se las arregló para plantear a su oponente problemas complicados típicos del ajedrez de la segunda mitad del siglo XX. Comenzó la partida con e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, d6, d4, alfil d7, caballo c3, caballo dg a e7. Defensa clásica Steynitz contra la apertura española. Lasker jugó alfil e3. Anteriormente, Lasker había jugado alfil c4. Pero continuemos como en esta partida que desarrolló alfil e3, caballo g6, dama d2, alfil e7, enroque largo. También es posible el enroque corto, enroque de las negras y torre a d1, que es una continuación más tranquila e igual. Diferente al enroque largo que le brinda a las blancas una ventaja. Después de a6, continúa el blanco con alfil e2 y e por d4. Si en este momento se juega, por ejemplo, el enroque, que es una jugada característica, entonces, seguiría d por e5, que es desagradable para el negro. Por ejemplo, caballo dg por e5, caballo por e5, caballo por e5 y f4 con iniciativa de las blancas. Quienes ahora se enfrentan a esta jugada que elimina la tensión central y juegan caballo por d4, caballo por d4 y dama por d4. Con esta captura no se permite el cambio de alfile que podía surgir después de la jugada alfil por d4, donde se juega el negro alfil g5. Aunque, esto es un comentario de zack, es cierto que después de alfil e3, alfil por e3, dama por e3, deja las blancas con una ligera ventaja. Más bien clara según el medidor de análisis que tenemos expuesto en el tablero. Pero continuemos con dama por d4, alfil f6, dama d2, alfil c6, presionando sobre el peón de e4. O también, en caso de enroque, puede seguir f3, torre e8 y caballo d5. En la partida, Steini decidió alfil c6, caballo d5. La preparatoria jugada rey b1 también era posible. Pero sigamos con caballo d5 en roque. Las blancas apenas han obtenido una partida un poco más libre en la apertura, pero de repente Lasker altera bruscamente el equilibrio posicional jugando g4. Un movimiento dudoso que mantiene en realidad cierta ventaja, pero recuerde que los peones no se pueden mover hacia atrás. Eso indica que las casillas que deja débiles no se pueden cubrir con dicho peón. Es difícil decir si este movimiento agresivo se hizo con el deseo de desestabilizar a su tenaz oponente o si implicó algún descuido por parte de Lasker. Mi opinión es que esta última parte no me la creo. Parece lógico jugar en lugar de ese avance, defender el centro con f3 según Lasker. También se ha recomendado g3, torre e8, alfil f3 y posteriormente el avance del peón a h4 y h5. O de lo contrario también la captura del alfil de f6 con caballo por f6, jaque, dama por f6, f3, alfil b5, c4, alfil a4, torre d a e1 con una ventaja de las blancas gracias a su pareja de alfiles y mejor o mayor espacio en el centro del tablero. Continuando con este avance agresivo de Lasker, este inijugó torre e8 que les garantiza una posición rayando la igualdad. G5. Después de la jugada defensora del centro f3, podría seguir alfil por d5, dama por d5, alfil e5. El control de la casilla f4 por parte de las negras le habría dado una buena partida. Si por ejemplo el blanco juega directamente la captura caballo por f6, jaque, dama por f6 y ahora f3, podría haber seguido en esta oportunidad dama e6 atacando con la dama el peón d a2. Las blancas juegan c4 o la profiláctica o segura rey b1 sería respondido con d5. Pero no obstante, en esta posición, las blancas con el avance h4, típico patrón que hemos conocido cuando hay un caballo en g6, nos permite avanzar y ganar espacio en el tablero. Después de la jugada c4, b5 con excelente perspectiva según Neistat. Pero aquí sencillamente da como igualdad, lo que en realidad no es malo para las negras. Continuando la partida con g5, alfil por d5, dama por d5. Aquí en esta posición podrían existir otras alternativas o existen de hecho otras alternativas. Por ejemplo, es dudosa la captura g por f6 debido alfil por e4, f3, alfil f5, alfil d4, c5, que garantiza a las negras cierta ventaja. Veamos una continuación. Alfil c3, d5, dama por d5, caballo f4, dama por f5, caballo por e2, jaque, rey b1, caballo por c3, jaque, b por c3, dama b6, jaque, rey a1, g6, dama f4 y después de torre e6, la ventaja de las negras es muy amplia. Mientras que después de e por d5 seguiría torre por e3, f por e3. O de lo contrario, la captura del alfil g por f6, pero el negro responde con torre e5, f por g7 y dama f6 manteniendo ventaja. La próxima jugada de las negras podría ser el traslado de la torre a e8, obteniendo un fuerte dominio de la columna central, además de la casilla f4, que es un puesto muy importante para esta pieza, el caballo. Por lo tanto, f por e3 y ahora alfil g5, seguido de dama e7 y las negras tienen una compensación notable por el peón. Los inconvenientes de g4 se sienten en esta posición, que está algo más cómodo de jugar para las negras. Seguimos entonces con el encuentro. Dama por d5, torre e5 y la retirada dama d2, considerada de valor dudoso. Mucho mejor era la captura dama por b7, que la consideran como buena. Alfil por g5, alfil por g5, torre por g5 y torre hg1. Aunque después de la jugada del traslado de la torre a c5, las negras tienen una partida fácil, con la idea de continuar a5, torre b8 y luego un ataque a los peones del flanco del rey por medio de dama h4 o un ataque al rey a lo largo de la columna b y la columna c. La casilla f4 es un buen puesto también para el caballo. continuando con el juego, la retirada dama d2, ahora siguió alfil por g5. Posiblemente las que le esperaba en este momento la captura con la torre. Torre por g5, f4, torre g2 y dama e1, ya que la torre negra está fuera de g5. Sin embargo, la jugada de Staini es mucho más fuerte. Después de f4, torre por f4, f por g5, dama e7 y torre d a f1. Esto es un error que deja a las negras con una gran ventaja. El ataque a la torre con alfil f3 era lo mejor, aunque luego de torre por e3, alfil por b7, se sugiere por sí misma. Por ejemplo, torre b8, torre dh a e1, torre e5, alfil por a6, dama por g5, dama por g5, torre por g5, alfil c4, caballo e5, alfil d5 y torre h5 garantiza a las negras una amplia ventaja. Pero la jugada torre fd1 después de torre por e3 deja una posición prácticamente ganadora a las negras. El blanco respondió alfil c4. Con dos peones menos en una posición difícil y objetivamente perdida, las blancas intentan crear un ataque por medio del avance h4, h5 y h6. Ahora veamos una jugada, tal vez nunca vista en un campeonato mundial, donde Staini jugó la jugada interesante caballo h8, típico de Staini. Los comentaristas admiraron este movimiento excéntrico, aunque aparentemente no es el más fuerte. Sin embargo, la continuación torre f8 era lo más lógico y si se produce el avance h4, continuaría torre e4, h5, torre por c4, h por g6, h por g6, rey b1 y torre e4, que en realidad tampoco traería mucha alegría al blanco. caballo h8, h4, c6 y g6. Según los comentarios, el único chance. Con esto comienza ahora una secuencia de juego irracional, completamente, a la que Lasker, según se ve, es superior a su oponente. El problema de esta posición es que en casi todas las variantes las negras están cerca de ganar, pero en todas partes las blancas conservan algunas oportunidades. Evaluar dónde hay más y dónde hay menos no es fácil, comenta Kasparov. Y durante más de una docena de jugada, Staini se ve obligado a resolver un problema bastante delicado. ¿Cómo no perder su ventaja decisiva? Desesperado hubiera sido, por ejemplo, torre dfg1. El negro responde con d5, alfil d3, caballo g6, h5 y caballo f4, con ventaja ganadora. O la retirada del alfil directamente a d3, las piezas pesadas de las negras, después de torre e8, ocupan fuertemente la columna e, torre dhg1, d6, atacando el peón de a2, con la dama, que es defendido con rey b1, b5, h5 y g6, h6 y c5. Aunque la posición del caballo de h8 se ve ridícula, después del avance del peón f4, se incorpora a f7, mejorando la posición con ventaja clara, apoyada por el dominio de la columna e. Continuando el encuentro con g6, d5. Es posible que esto no tire por la borda la victoria, pero, o la ventaja, pero, la jugada h por g6, h5, g por h5, torre por h5, torre e8, torre dh a h1 y dama e5, también serviría para mantener una gran ventaja. d5 fue respondido con el jaque g por h7, jaque rey por h7, alfil d3 jaque y rey g8. Para los estándares de Steini, la posición está ganada, pero Lasker sigue luchando. Recordemos su refrán, el ajedrez es lucha. h5, torre e8 y h6. Era interesante ubicar la torre df en g1 y las negras responden con f6, manteniendo una ligera ventaja. Tras h6, siguió g6, h7 jaque, rey g7, rey b1. En este juego hay algo del elemento de Mijail tal, el ataque de las blancas es bastante abstracto, pero no llegará a su fin. Todo el tiempo surgen algunas amenazas. Es una especie de compensación persistente que también hay después de la jugada dama h2, que es interesante, dama g5, amenaza a un jaque a la descubierta, rey b1 y torre g3, con una posición aproximadamente igual, pero preferible para las negras. Después de rey b1, dama e5. Esto lleva prácticamente a un juego que se aproxima a la igualdad. Sin embargo, más fuerte es considerado f6, dama f2 y ahora g5, con una ventaja amplia de las negras. Sin embargo, las negras habían jugado dama e5, llevando la posición a una igualdad aproximada, pero con un juego muy cómodo para el segundo jugador. El blanco jugó a tres. Las dos últimas jugadas silenciosas del ásquer fueron completamente inexplicables para sus contemporáneos. ¿Cómo se puede jugar de esta manera? Cuando hay dos peones de menos? Ciertamente es así, pero veremos que esta jugada es importante en la concepción de la victoria que se produjo finalmente más tarde. Las negras continuaron con c5 y dama f2. Se considera un error el avance c3 debido al avance d4, c4 y ahora torre f8, seguido del avance del peón a f5. Así como la retirada del alfil a e2 es respondido con c4, alfil f3 y d4. En realidad, ambas continuaciones fallan al blanco. En lugar de lo jugado en la partida, dama f2 que mantiene un juego equilibrado. C4, dama h4. Pero no, la jugada alfil por g6 considerada como un error debido a f por g6, dama h4 y ahora caballo f7 defiende la posición perfectamente. Dama h4 es contestado con el avance f6. Según Chigurin, aquí el retroceso del rey a f8 era completamente seguro, evitando debilitar la casilla g6. Pero incluso aquí, después de la jugada alfil f5, que es buena, las negras no deben capturar el alfil con g por f5. Sin embargo, continuando con el avance del peón a c3, alfil d7 y torre e7, la lucha estaba igualada. Podía pasar en esta posición cualquier cosa. Al más mínimo error, cualquiera podía resbalar y caer. Pero un equilibrio en la posición. Como decíamos, la aceptación del alfil conduce a la línea torre dh a g1. El peón de h7 ahora es muy peligroso. f6, torre g8 jaque, rey e7, torre df a g1, torre e4, torre por e8 jaque, rey por e8, torre g8 jaque, rey d7 y ahora dama f2 deja el blanco con una ventaja clara, prácticamente ganadora. Ahora en esta posición podemos ver la intuición de Lasker, donde jugó este peón a a3, con lo cual tiene garantizado un escape al rey y no recibir un mate en la primera fila con torre e1. Por lo tanto, la jugada tranquila de a3 estaba bien meditada, al menos intuitivamente. Continuamos con f6, alfil f5. Un momento clave. Para mantener vivo su ataque, Lasker ahora también cede su alfil. Sintió tal vez sutilmente que rey negro fuera de lugar y el caballo dormido en h8 le prometerían a las blancas una excelente compensación. Después de g por f5, torre hg1, rey f7, dama h5, rey e7 y torre por f5. Entonces, ¿cómo deben jugar las negras? Incluso una computadora poderosa requeriría una cantidad considerable de tiempo para comprender esta intrincada posición. Aquí les comento que Stockfish nos da la jugada torre e1 con iguales posibilidades. Seguimos entonces con la partida alfil f5, pero no se aceptó el alfil, sino que rey f7 manteniendo la igualdad. Esto en realidad no era una elección fácil. Torre dhg1, g por f5. Todavía en esta posición las negras tienen la posibilidad de c3 con iguales oportunidades. En lugar de la captura del alfil que deja al blanco con un juego más cómodo, pero no perdedor para el negro. Blanco continuó con dama h5 jaque, rey e7 y torre g8. Es interesante la continuación. Torre por f5 a lo que seguiría torre e1 jaque, rey a2. El movimiento salvador de Lasker con a3. Torre por g1, torre por e5, f por e5, dama por e5 jaque, rey f7, dama por d5 jaque y torre e6. Con un final poco habitual donde las posibilidades están equilibradas. Seguimos con torre g8 y ahora rey d6. Pero esto realmente parecería parecería ser un error. Sin embargo, con esto no se pierde. La posición está igualada. Era más o menos igual la línea rey d7, torre por f5, dama e6, torre por d5 y rey c6. Con un juego poco claro. Sin embargo, solo un análisis exhaustivo de la máquina nos lleva a concluir que el juego está igualado. Después de rey d6, el blanco torre por f5 jugó y tuvo como respuesta dama e6. Cuando en realidad la jugada correcta era en este momento el jaque en e1, porque después de esta retirada de la dama, tras la jugada torre por e8, las blancas obtienen ventaja clara. Sin embargo, en lugar de esa captura de la torre en e8, la jugada dama h2 es prácticamente ganadora. Rey d7, torre por e8 y ahora dama por e8. En esta posición, capturar con el rey hubiera sido peor. dama por e8 sigue torre por d5 con ventaja ganadora de las blancas. Después de torre por e8, dama por e8, torre por f6 con ventaja ya aplastante prácticamente del blanco. El negro respondió con rey c5. La alternativa de retroceso con el rey a c7 es respondido con dama por d5, que también es muy desagradable. El caballo no juega mientras que el peón de h7 es muy incómodo para las negras, al igual que su rey muy desprotegido. El peón de c4 está también en la mirilla, además de la amenaza de dama c5 seguido de torre f8. Una posición perdida para las negras. Seguimos con rey c5, dama h6 y torre e7. Un error en una posición difícil. Qué difícil fue para Staini defenderse en esta situación. Más tarde, Chigorin recomendó la defensa dama e7, pero después de torre f8, no, comenta ahora Kasparov, no pude encontrar tablas para las negras, aunque esta posición estuvo en mi computadora durante mucho tiempo. Torre e6. A todas luces, el ataque de las blancas es irresistible. Por ejemplo, si en lugar de esa retirada sigue torre e1, rey a2, la jugada salvadora de a3. Torre e6 y dama d2. La misma maniobra clave, dama por h7, dama por h7, torre c8, jaque, torre c6, dama b4, rey d4 y torre por h8 con ventaja ganadora. Después de torre e6, dama d2. La maniobra importante, una maniobra muy importante. dama por h7 sigue como anteriormente vimos, torre c8, torre c6, dama b4, jaque, rey d4 y torre por h8, película que ya habíamos visto en el comentario anterior. La continuación, torre e2 no habría salvado a las negras. Por ejemplo, dama g7, torre e7, dama g1, jaque, torre e3, dama g8, torre e7, torre f8, dama g6, torre c8, jaque, rey d6 y dama d8, jaque, es definitivo. Continuando con la partida, torre e7, torre e7, dama h2. Veamos otras continuaciones. Si por ejemplo, torre f8, entonces sí, torre por e7 es una posición de igualdad. Mientras que las blancas también ganan con la retirada, dama d2, torre e6, torre f8, recuperando el caballo de h8 como mínimo. Dama h2 fue contestado con dama d7. La partida continuó con dama g1. Y si ahora, por ejemplo, rey b5, entonces dama b6, jaque, y dama b4. Por lo que el negro se ve forzado a avanzar su peón a d4, dama g5, jaque, dama d5 y torre f5. Dama por f5. Dama por f5, jaque, rey d6 y dama f6 con ventaja ganadora aplastante, por lo que Steini decidió abandonar. Una partida extensa, compleja, que no merecía hacerla más corta, porque en realidad hay temas muy importantes para disfrutar esta partida. Espero que haya sido de utilidad y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowie. Chao.